Hola amigos como están y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a preparar un arroz con camarones Muy fácil, muy rico, sin complicaciones Y recuerda que la receta tu la puedes acortar o la puedes agrandar Esto es a tu gusto Y vamos a empezar con este rico preparado Para esta receta de arroz con camarones Los ingredientes que vamos a utilizar son Yo estaré utilizando una taza no rasa de arroz Voy a estar utilizando cebolla en cuadro Y una hojita de orégano También voy a utilizar un tomate pelado y picado Utilizaré también medio chile verde y medio chile rojo Y la estrella principal que es el camarón Yo estoy utilizando aproximadamente Puede ser lo que es unas onzas o media libra Dependiendo la cantidad que ustedes quieran utilizar Yo estaré utilizando esta cantidad Pero ustedes pueden agregarle más o menos Dependiendo lo que a ustedes más les guste También este camarón ya está cocido Ustedes pueden utilizar el camarón fresco Limpiarlo, quitarle lo que son las barbas Y quitarle la venita que trae acá Este ya está cocido y está limpio También yo lo pasé por un poquitito de agua Para quitarle el exceso de sal Para que nuestro arroz no nos quede salado También voy a estar utilizando lo que es Consomé de camarón O ustedes pueden utilizar cubito caldo de camarón También voy a utilizar lo que es ajo Voy a utilizar curry y agua Vamos a empezar con esta receta En nuestra sartén vamos a agregar aceite De una a dos cucharadas Vamos a agregarle la cebolla y el orégano Cuando veamos que nuestra cebolla empieza a ponerse transparente O un poquito dorada Le vamos a agregar nuestro chile verde Y nuestro chile rojo Cuando veamos que nuestro chile Empieza a tornar de un color verde encendido A un color verde más pálido Le vamos a agregar el arroz Vamos a cocinar este arroz a fuego bajo Para poderlo dorar un poco Si ustedes van a utilizar lo que es ajo directamente En vez de pasta de ajo El ajo picado se lo van a agregar Junto con el chile verde y el chile rojo Cuando veamos que nuestro arroz ya empieza a soltarse Le vamos a agregar una cucharadita de pasta de ajo Cuando ya nuestro arroz empiece a dorar Le vamos a agregar nuestro tomate cortado Y con un vaso lo que vamos a hacer es machacarlo un poco A que despida su jugo Le voy a agregar media cucharadita de curry Le vamos a agregar nuestros camarones Vamos a integrar muy bien nuestros camarones en nuestro arroz Y lo vamos a dejar en tiempo de un minuto Sofriendo para luego agregarle lo que son tres tazas de agua Dependiendo la cantidad que tu cocines Es así la cantidad también de agua que tu le vas a integrar ¡Suscríbete! 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 Le voy a agregar media cucharadita de consomé de camarón Y le vamos a agregar sal al gusto La cantidad de agua que le puse al arroz fueron de tres tazas y media Si vemos que más adelante necesita la otra media taza de agua se la vamos a agregar Pero por ahora lo que vamos a hacer es a tapar esto Y lo vamos a dejar hervir a fuego alto entre dos a tres cuatro minutos Luego vamos a bajar el fuego para dejarlo cocer a fuego bajo con el agua que tiene Y si necesita le vamos a agregar un poquito más Cuando esto esté yo se los emplato para que ustedes puedan ver que rico nos quedó este arroz con camarones Espero poder preparar este rico arroz con camarones Es muy fácil, muy sencillo de hacer sin nada de complicaciones Que a toda tu familia les va a encantar Si llegas a preparar esta receta mándame tu foto a mi Instagram Que yo con gusto voy a ver tu preparación En la caja de comentarios dime que te ha parecido este rico arroz También dime que receta quieres que prepare Y no olvides que en la caja de descripción te dejo lo que son los pasos a seguir Como mi página de Facebook y de Instagram Para que tú y yo podamos estar conectados un poquito más Si te apetece un saludo de mi parte Puedes dejarme un comentario ya sea en una foto en mi Instagram O en mi página de Facebook O directamente déjamelo aquí en la caja de comentarios Y para mi será un enorme placer poder saludarte en mi próximo video Yo soy Maggie y para mi ha sido un enorme placer poder estar aquí para ti Y recuerda las cosas que se hacen con amor siempre saben mejor Nos vemos en un nuevo video Bye Bye